Música Aquí dentro de mi pecho, dentro de mi alma es Santa Cruz Esa ciudad tan hermosa, con su gente linda es mi Santa Cruz Esa ciudad tan hermosa, con su gente linda es mi Santa Cruz Aquí dentro de mi pecho, dentro de mi alma es Santa Cruz Esa ciudad boliviana, de gente valiente es mi Santa Cruz Esa ciudad boliviana, de gente valiente es mi Santa Cruz Santa Cruz de mis amores, por donde vaya yo te llevaré Santa Cruz de mis amores, por donde vaya yo te llevaré Y en cada puerto que pare, canta el hecho de nata, kirar y carnaval Y en cada puerto que pare, van al hecho de nata, kirar y carnaval Aquí dentro de mi pecho, dentro de mi alma es Santa Cruz Esa ciudad tan hermosa, con su gente linda es mi Santa Cruz Esa ciudad boliviana, de gente valiente es mi Santa Cruz El Camba es muy sincero, es muy alegre y gran corazón Es que era en donde su tierra, de sus costumbres y tradición Es que era en donde su tierra, de sus costumbres y tradición En cualquier parte del mundo, el Camba dice viva Santa Cruz En cualquier parte del mundo, el Camba dice viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Y desde Sydney, Australia, todos decimos viva Santa Cruz Gracias por ver el video